Música Al despertar todos los días Siento un dolor en mi corazón Porque en la vida cuando hay una alegría Por cada risa hay diez lágrimas Cada cual vive su vida Esperando sin saber por qué Porque en la vida cuando hay una alegría Por cada risa hay diez lágrimas El hombre vive una vida Que ni la esposa ni los hijos pueden entender Buscando el pan Cada día Hoy una risa Mañean las lágrimas Pero yo sigo mi carrera Con una tristeza en mi corazón Madre querida A ti te doy las gracias Por darme a mí Tanto valor Y mi padre Que fue mi único amigo A mi mérito sigue para adelante Hijo Como yo Porque en la vida cuando hay una alegría Por cada risa hay diez lágrimas Por eso yo seguiré buscando La razón Porque tengo que llorar La, 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 la Porque tengo que llorar Pero hay que buscar la razón Porque uno tiene que llorar Por cada risa hay diez lágrimas Sigo mi destino y no sé por qué Aunque sé que sufriré Por cada risa hay diez lágrimas Hay que llorar diez lágrimas Por cada risa Por cada risa hay diez lágrimas Y antes de suceder algo Que trae alegría Seguro que mañana llorarán Por cada risa hay diez lágrimas De la pura verdad Nadie sabe lo de nadie Y antes de suceder algo Y antes de suceder algo Y antes de suceder algo El mundo nunca va, mira yo lo sé Dime por qué, yo quiero saber Corta la risa, ahí está mi mar Me dice no llores, pero yo tengo que llorar El dolor no me hace falta Corta la risa, ahí está mi mar Qué pena, qué pena verás La vida es una travesti Corta la risa, ahí está mi mar Me hace bien, nunca mires a quien Y Jesucristo a mí te cuidará Corta la risa, ahí está mi mar Ojo por ojo, dientes, por dientes Así dice aquel refrán Corta la risa, ahí está mi mar Esa gente chévere, ese argentino es un bacán Corta la risa, ahí está mi mar Dios mío dime por qué, tanto sufrimiento ¿Por qué tengo que llorar por cada risa? Ahí está mi mar Aquí está mi mar Señor, diez lágrimas de los Lebron, brother, los hermanos Lebron, claro que sí.